Costa Fuera, segundo... ...lo va a denunciar porque Bolívar los ha cogido a ellos, a los congresistas, igual que el presidente Petro, a decirles corruptos, a decirles vendidos, a decirles que están saboteando labores legislativas. Esta ya es la pelea de frente, ¿no?, entre el presidente del Senado, el presidente Petro y ahora mete a Gustavo Bolívar. La verdad es que Bolívar está interviniendo descaradamente en política. Él todavía no ha logrado saber o no ha logrado entender qué es el director del Departamento de Prosperidad Social y que, por lo tanto, un funcionario público que no puede estar llamando, uno, al desorden institucional y, dos, a pasar por encima de la Constitución con el cuento de la Constituyente. A mí me parece, y ojalá prosperar esa denuncia, a ver si aprenden un poco, así sea las malas, ¿no? Felipe, Bolívar me da la impresión, no se ha dado cuenta que es funcionario público y sigue tuiteando como si fuera un político en campaña. No solo no se ha dado cuenta, Néstor, déjeme decirle. Ayer había una audiencia en contra del anterior director del DGPS por corrupción en el caso de las llamadas marionetas. Resulta que llegó el abogado del DGPS sin tener ni idea de qué se trataba y el juez lo regañó. Entonces Bolívar salió a la 1 y 10 de la mañana y dijo, yo no sabía que había audiencia, yo no tenía ni idea quién era el abogado, yo no contraté a ese abogado. Es decir, todo mal, es que no responden ni por eso. Felipe, porque se está dando cuenta Bolívar que una cosa es echar carreta en Twitter y criticar todo y hablar más de todo el mundo y otra cosa es gobernar. Y están gobernando y están confesando al mismo tiempo su profunda, profundísima ineptitud. La pelea política en este momento, la casa y la casa de frente, el presidente del Senado en Cali esta mañana. El senador Iván Name, Hugo Mario Palomar. Néstor, luego de que el presidente del Senado, Iván Name, suspendiera ayer el debate de la reforma pensional, según él como protesta por los cuestionamientos del presidente Petro a los senadores que archivaron la reforma a la salud, Gustavo Bolívar arremetió contra el congresista y lo acusó de sabotear las reformas sociales. El director del Departamento de Prosperidad Social escribió en su cuenta la red social X, abro comillas, los congresistas ya no representan al pueblo sino a las élites y sus intereses. Aquí cobra valor la participación ciudadana, el pueblo debe autoconversarse y en cada rincón del país ejercer su soberanía. Manifestó además Bolívar que tras este episodio es necesario que los ciudadanos constituyan asambleas populares y se declaren en poder constituyente. Por esta razón desde Cali, el presidente del Senado, Iván Name, acaba de denunciar que va a denunciar a Gustavo Bolívar, director del DPS, por participación en política. Así que la voz de los cínicos como el señor Gustavo Bolívar, a quien voy a denunciar por participación en política, que quieren incendiar el país, esos son los incendiarios realmente y los funcionarios que hoy depredan el gobierno y también los voy a enfrentar porque no voy a aceptar que la voz del cínico sea el que esté categorizando nuestra actividad. Pero el presidente del Senado, Iván Name, fue mucho más allá y dijo que Gustavo Bolívar está haciendo una repartija de los recursos del DPS. El señor Gustavo Bolívar no tiene ninguna vocación de apóstol, porque además no tiene ni razón ni condición. Como funcionario público está incurriendo en una grave indisciplina al pronunciarse en la política y participar en ella. Al tiempo que está haciendo la repartija de todos los recursos que tiene el DPS, seguramente eso tendrá también que explicarlo. Reiteró el senador Name que los congresistas no son esclavos de la voluntad presidencial y que el Congreso no tiene colgado el cuello la soga del presidencialismo, Néstor. Gracias, Hugo Mario. Es que el discurso de Bolívar Felipe, el mismo del presidente Petro, con una diferencia de que el presidente Petro Felipe es el presidente Petro y Gustavo Bolívar es un funcionario público normalito que tiene unos deberes, ya no lo cobija el tema de la inviolabilidad de la opinión que tenía como parlamentario. Claro, él no se ha dado cuenta de eso, es que ya no es parlamentario. Como parlamentario pueden decir lo que sea y calumniar a quien quiera. Se va a dar cuenta ahorita, Néstor, con esta denuncia donde muy seguramente le toque rectificar, incluso retractarse de esas declaraciones porque son gruesas, diciendo que no representan al pueblo sino a las élites y lo que dice el doctor Name, invitando al pueblo tal vez a levantarse. Este trino, Felipe, el que está viendo usted en el canal de YouTube, lo leo, el presidente del Senado, Iván Name, sigue saboteando las reformas que necesita el pueblo con la complicidad de las mayorías legislativas, eso que él llama a Bolívar, complicidad de mayoría, se llama democracia. Pero eso forma parte de la discusión política, digamos. Pero él no puede participar en Bolívar. Pero Héctor. Pero es que no, no pueden participar, es en política electoral. Lo leo, Héctor. Los funcionarios públicos pueden participar en el debate público. Porque por lo menos, por lo menos esto está y termina causando un ruido. Ya usted vio que el presidente del Senado levantó la sesión. Es claro, es que ese sí es el punto, Néstor. El tema jurídico, pues francamente no me parece importante porque yo creo que esto está amparado por la libertad de expresión, no hay participación en política porque la participación en política que está prohibida es la de asuntos paralistas y electorales. No, pero es que está llamando a la que se declare inconstituyente, está llamando a la rebelión. Usted y yo sabemos que Bolívar... Lea bien el trino, Héctor. Está llamando a una rebelión, es decir, a que se cometa un delito. Sí, pero realmente lo importante y la torpeza del señor Bolívar en este caso es que, pues, él ya vio lo que le pasó al gobierno con la declaración del presidente Petro. Pues que el presidente del Senado levantó la sesión y convocó hasta la semana entrante. Imagínese usted lo que va a pasar ahora. Pues vuelve y se repite la historia. Y entonces, mientras el gobierno no entienda que al Congreso no lo puede estar tratando a las patadas y después ir a pedirle el voto aprobatorio de sus proyectos de reforma, pues no va a salir para ninguna parte. Va a seguir encallado en el Congreso. Porque la discusión no se hace a madrazos, Néstor. No, no, pues claro. En vez de construir puentes, había una época, Felipe, en la que los presidentes intentaban, pues, construir puentes, tener amigos, hacerse a mayorías, tener eso que se llamaba gobernabilidad, era a punta de buenas maneras y a punta de algo de inteligencia, eso que llamaba... No, y de ceder en las posiciones también. Inteligencia artificial, no. Es tener buena relación con la gente. Y es decir, hombre, estoy en desacuerdo con usted, pero lleguemos a este acuerdo, hagámoslo por aquí. Pero aquí todo es a los coñazos, Felipe, a los madrazos. Literalmente. ¿Sabe qué es lo más grave, Néstor? De un tipo como Bolívar en la gerencia pública, en un cargo tan importante. Que lo haya nombrado gerente pública. Para combatir la pobreza como es el DPS, que es la máxima expresión de la izquierda incapaz. Porque hay izquierdas capaces, como la sueca, como la alemana, que transforman la sociedad y que superan las desigualdades justamente generando riqueza y distribuyéndola. Pero es que esa izquierda, representada por Bolívar, que no sabe resolver los problemas más básicos de la gente, sino sólo victimizarse y agitar realmente lo que termina es haciéndole un gran daño a ese proyecto político. Y le digo una cosa, Bolívar es un tipo muy talentoso, pero para echar cuentos. Eso lo hace muy bien, el país lo conoce y los mercados lo han premiado por eso. Pero no sabe hacer algo distinto que eso, echar cuentos, generar odio, generar emociones básicas y primarias. Qué desafortunado, qué desafortunado que tenga en su responsabilidad ayudar a superar la pobreza de este país. Hay un momento en que uno se quita la camiseta de fanático y si lo nombran en un puesto del gobierno uno dice bueno, voy a intentar hacer esto bien, pero seguir peleando contra la humanidad, seguir en la desinformación colectiva, yo creo que es que le hace daño intentando hacer lo contrario, termina haciéndole un daño inmenso al gobierno. Disculpe, Manestro, que yo piense mal, yo normalmente trato de no hacerlo. ¿No será que eso es lo que se busca? ¿No será que lo que se busca es enfrentarse con el Congreso, que no haya reformas y hacerlo al estilo de la salud por decretos? No, no, no me da para tanto, es decir, esa jugada maquiavélica, usted lo que me dice es rompo puentes porque me va mejor sin los puentes. Parecería, es que es lo que veo a diario, porque es que, mire, es muy lógico saber que si tú sigues agrediendo al Congreso, pues el Congreso va a responder y va a pasar lo que pasó con el presidente del Congreso diciendo levanto sesiones. Entonces, si tú lo sigues haciendo, yo creo que hay algún interés, es decir, no creo que sea torpeza. Bueno, la meto aquí, padre, como... No es descartable la tesis suya, padre. Me parece que es interesante, Felipe, la tesis del padre. Mejor dicho, lo que dice el padre es, no es posible, padre, si lo entiendo bien, no es posible que sean tan brutos. Yo no lo diría así, pero... Bueno, torpes, entonces... Bueno, yo lo traduzco. No es posible que... estoy diciendo políticamente, porque es que políticamente es que están quemando esos puentes. Álvaro, señor. Néstor, Gustavo Bolívar sí está caminando una línea delgada, sobre todo porque sabe que tiene una procuradora enemiga que puede sancionarlo en un santiamén y que ganas no le faltan. Pero no es intervención en política una frase que dijo que el presidente del Senado está saboteando las iniciativas legislativas. Si había alguna duda de que hay un esfuerzo por bloquear iniciativas legislativas, que hay un bloqueo institucional, fue lo de ayer. Ese show tan absurdo de un presidente diciendo que protesta bloqueando la democracia, que como no le gustó lo que dijo Petro, O sea, protesto porque se dice que soy un ampón. ¿Qué tal la injusticia de la protesta, no? Néstor, Néstor, eso puede incomodarle, puede tener razón en argumentos, pero bloquear el Congreso, no permitir ni siquiera la discusión de las iniciativas legislativas, es antidemocrático, es vergonzoso. Y sobre todo si es con pataleta porque es que el presidente nos ofendió. Yo sé, yo sé. Eso es un bloqueo institucional vergonzoso para la democracia. No, es que es la pelea que casó el presidente Petro que todos los días ofende. Pero para pelear se necesitan dos, mire la respuesta de ayer del presidente del Congreso. Es el presidente de la República el que le dice todos los días, y los áulicos del presidente, Bolívar y compañía. Pero es que el tema, ese no es el tema hoy, el tema es, el tema es la respuesta del presidente del Congreso, que es vergonzosa porque demuestra que hay un bloqueo, una intención de bloquear el Congreso. Eso es malo para la democracia. Pero eso no es atribuible al presidente del Congreso solo, Álvaro. Porque, pues, claro que hay una situación de tensión política entre el gobierno y el Congreso, pero, pues, el gobierno ha resuelto poner la discusión y hacer el juego a los madrazos, como ya lo dije. Y entonces, pues, bueno, eso es lo que encuentra. Porque si así es como el gobierno lo plantea, pues, el Congreso, y en este caso el presidente del Congreso, pues, claro que es así como, pues, reacciona. Si en cambio, por ejemplo, el presidente de la República, en vez de estar insultando a los senadores que archivaron la reforma a la salud, estuviera, por ejemplo, llamándolos a una reunión, o llamando al propio presidente del Senado a hacer algún tipo de acuerdo, o por lo menos a darle una explicación de por qué él cree que la reforma a la salud o la pensional deben tramitarse con urgencia, seguramente va a recibir un trato más respetuoso. Es que eso sí, uno no puede esperar una reacción, pues, distinta a lo que uno mismo está dando. Y yo creo que ahí el gobierno se está equivocando muy profundamente. Aquí me escriben otros petristas, Héctor, sobre ese tema, y lo que le pregunto es, ¿a quién le corresponde la grandeza? Pues, a los gobiernos. En algún momento ceder un poquito, en algún momento tener buenas maneras. Es que es al gobierno, Néstor, al que le corresponde lo que llamamos la construcción de las condiciones de gobernabilidad, que es armar el ambiente para que las cosas se vuelvan posibles, le corresponde al gobierno. A los que están en la oposición, les corresponde lo contrario. Y están ellos tratando de que no se logren las cosas. Entonces, si el gobierno no ayuda a que se logren las cosas, sino que lo que hace es darles munición para que no se logren y se entorpescan, pues eso es lo que va a encontrar. Mire lo curioso, el gobierno que está gobernando hoy, producto de las maneras como hizo oposición al gobierno anterior, ahora se queja de lo que le hace la oposición. Pero además la gran paradoja, Néstor, es que el presidente Petro y sus alfiles como Bolívar se están convirtiendo en los peores enemigos de las reformas presentadas por el gobierno Petro. Porque no puede pretender confrontar a las cortes, como confrontó la Constitucional hoy en su decisión, confrontar al Congreso constantemente por su autonomía y después esperar que le aprueben las reformas. Pero mire, yo he dicho que Bolívar es un gamín, eso no tiene discusión. El Senado no puede equivocarse sacrificando a millones de ancianos en indigencia solo por sabotear a Gustavo Petro. Sí, la reforma a la salud, digamos, ya ha chuleado. Pero el Congreso tiene que debatir, tiene que estar a la altura de hacer los cambios que esta sociedad necesita porque si no, el estallido social no se resolvió simplemente porque se eligiera a Gustavo Petro. El estallido social es fruto de la profunda desigualdad que sigue vigente en Colombia, de millones de adultos mayores que no tienen pensión, de jóvenes que no tienen acceso a la educación. Mire, Luis Ernesto, lo lastimoso verdaderamente es que no es un debate de ideas sobre el proyecto, sino que es el gobierno insultando al Congreso y el Congreso, que fue lo que hizo el presidente del Senado, poniendo una bandera, diciendo, a mí no me insulta, y entonces es cierto, le termina bloqueando y saboteando en el caso de ayer. ¿Usted cree que con estas hostilidades en contra del Congreso van a aprobar alguna reforma o algo? No creo, Felipe, no creo. No lo creo. Le doy otro dato. Pero entonces no podemos salir a decir, es que los bloquearon. No, es que se bloquearon. Otro dato. Es que usted no le puede decir ampón al Congreso, miserables, zampones, no sé qué, si sé cuánto, pues porque está ahí respetando una rama del poder público. No, y porque no está, fundamentalmente, porque no está siendo inteligente. ¿Qué va a pasar ahí? Claro. Oiga pensional, y seguramente los 45 artículos que la Corte Constitucional devolvió para revisión, entonces van a decir, pues no se lo probamos y entonces se queda sin plan de desarrollo. Pero si no está siendo inteligente, que es la misma línea del padre Linero, que entonces, si no es por brutalidad, puede ser entonces por aburrimiento. Usted se imagina, Gustavo Bolívar, lo aburrido que tiene que estar gerenciando esos 13 programas de subsidios, viendo día y noche tablas de Excel, pues yo creo que le pone más picante contestándole y metiéndose en política, como le da también juego el propio senador, el propio presidente del Congreso, el senador Iván Nami. Tal vez ni siquiera es por brutalidad, sino sencillamente por una cuestión de aburrimiento. Y sí, Luis Ardenso, los que más pagan son los 20 millones de pobres que se benefician de esos 13 programas de subsidios, sobre los cuales queda más que claro que no está concentrado el director del DPS, sino que está hablando de otras cosas. Sí, sobre eso, Paola, escribe Bolívar, comillas, lo cito. Para conocimiento de todos, tuiteo los fines de semana y entre semana, antes de las 8 de la mañana, a mediodía, hora de almuerzo y después de las 6 p.m. Mi tiempo es libre y es mío. Es decir, ¿no se deja de ser funcionario antes de las 8 de la mañana, a la hora del almuerzo y después de la comida? Sí, él manda el mensaje. Pero no ha cumplido, lo mejor, Néstor, es que no ha cumplido su trino. Pero qué interesante. Se le pasa la hora de almuerzo y sigue diciendo pendejadas. No, pero sí, porque usted en estos días le dijo vaya almuerzo o no sé qué. No, y como ya se le había pasado la hora de almuerzo porque estaba insultando a las 3 de la tarde, ¿no? Si yo cometo un delito y no le estoy atribuyendo delitos a Bolívar, siendo empleado público, antes de las 8 de la mañana, en mi hora de almuerzo y después de la comida, pues no es un delito que esté cometiendo un funcionario público. Usted puede hacer... Esto sí es una tesis, pero absolutamente maravillosa. O sea, esto ya es... Lo que dice Bolívar. Esto da como para otra narconovela. El narco que trinaba en la madrugada deja de ser narco. No jodas. 9 de la mañana, 58 minutos, el mensaje. Esto ya... Sabe que esto ya deja de ser dramático y pasa a ser... Casi que chistoso, Néstor. 7 y 21 de la noche, posteó el trino. Esto es un poquito de circo lo que pasa... O sea, 7 y 21 ya no es empleado público. Néstor, pero yo tengo una pregunta. Este poder del presidente del Senado de levantar cuando se le ocurra, o bueno, porque se sienta ofendido, porque le digan gordo o flaco, con razón o sin razón, ¿tiene algún límite? Se lo pregunto porque es que ya hay varios congresistas que están diciendo que por lo que ocurrió ayer, prácticamente la reforma pensional está hundida, que no le alcanzan ya los tiempos para los trámites, porque le palca la vuelta por la Cámara y pues el tiempo se agota. El que convoca, desconvoca, ¿no? Respuesta corta. Claro que puede. Y por eso es que el Congreso suele ser amigo de los gobiernos, porque saben que decisiones como esas depende la suerte de sus reformas. 9.59 minutos en Blu Radio.